Doname Padre por creer pecado, la grasa y el amor de este siglo lo tiene limitado, confiesa en tus pecados y serás libre. Gracias a Dios, mi Padre, que no hay nada que confesar, estoy cansado de pedir perdón. Gracias. 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 No voy a abandonar mis sueños, libertad, libertad, es tiempo de descender, solo quiero libertad, solo quiero libertad, solo quiero libertad, solo quiero libertad, solo quiero libertad. No voy a abandonar mis sueños, libertad, solo quiero 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 libertad, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.